Quería hablar de esta noticia que hay sacado que dice temor electoral en la izquierda, los socios de Sánchez quieren que se vote con 16 años de forma inmediata. ¿Qué tan mal le van las encuestas a la ultraizquierda que quieren llevar el voto a los niños de 16 años porque saben que con su demagogia barata y con su adoctrinamiento a las escuelas y en los medios de comunicación tienen ese voto seguro? Literalmente, sí. Tan mal les va y efectivamente quieren una capa donde ellos creen, meto aquí el verbo creer, donde ellos creen que van a tener más capacidad para inocularles determinados mensajes con su demagogia. Yo sinceramente les diría que hagan lo que quieran. A mí me parece una auténtica aberración, una barbaridad. Yo tengo, de los tres hijos que tengo, uno tiene 16 años, otra, la mayor, ya ha pasado por esa edad, sé perfectamente lo que es tener 16 años y lo que es tener chavales en esa edad no tienen un pensamiento maduro como para hacer una elección política. No la tienen, no la tienen. Pero independientemente de eso, yo les pediría a estos iluminados que se den un paseo por los colegios españoles porque a lo mejor va y resulta que empiezan a descubrir un pequeño efecto un tanto extraño. Y es que en las muñecas de muchos de nuestros chavales yo no veo banderitas rojas, no veo hoces y martillos, no, no, veo un montón de pulseras con la bandera de España. Y a lo mejor va y resulta que empiezan a variar de opinión porque independientemente de que sigo pensando que no tienen madurez para hacer una acción política de la que dependen las pensiones, el mercado laboral, la sanidad, la educación, el sistema tributario, las normas de control de inmigración, etcétera, cuando resulta que si les preguntas a un chaval de esta edad por cualquiera de estas cuestiones que yo acabo de mencionar, te preguntarían qué es eso, por tanto, cómo van a votar. Independientemente de eso, si ven un poco la evolución del panorama de la juventud, a lo mejor empiezan a quedarse un tanto preocupados, porque gracias a Dios nuestra juventud yo estoy convencido de que va en dirección contraria a ellos.